Compañero del Warzone, te voy a enseñar 6 armas que están bastante rotas actualmente Ya que ayer metieron un montón de nerfeos y si estás un poco dudoso de cuál utilizar este vídeo te va a servir un montón Bueno, bueno, pues voy a empezar este top 6 empezando con la STG Voy a ir rápido porque hay ya muchos accesorios que ya sabéis porque son armas actualmente que están bastante bien Y muchísima gente ya la sabe Dentro de poco voy a subir una clase de la STG muy similar a esta pero que revienta aún más Entonces chavales, suscribiros y activar la campanita para no perderos ese vídeo Que además yo te lo agradecería un montón Vamos a poner en el primer accesorio silenciador Mercury En el segundo accesorio yo siempre te recomendaré el segundo cañón Porque nos da bastante alcance y sobre todo nos da bastante precisión En el tercer accesorio te recomiendo poner la mirilla G16 de 2,5 Va bastante bien, aunque en la próxima clase que ya te he dicho antes hay otra mirilla que es mejor, sinceramente Pero para empezar esta mirilla iría muy bien Como culata, la culata, la última, la culata de peso Que nos da bastante precisión, control del retroceso, estabilidad al apuntar y resistencia al estremecimiento O sea, al fin y al cabo la mejor culata para la STG rayo láser Se mueve muy poquito prácticamente y tiene bastante daño Para el acople, el tope de mano de 1941 Nos da control de retroceso y precisión, o sea, empuñadura la mejor En el apartado cargador yo siempre te recomendaré poner el cargador de 60 balas El tercero, para caldera es un mapa muy amplio y necesitamos muchas balas Así que es verdad que para revit te puedes permitir ponerle el cargador de 50 balas que sería el primero Pero como estás viendo nos proporciona más cadencia pero nos quita daño Esto en revit va perfecto, vale, es un mapa pequeñajo, tampoco hay muchas distancias lejanas Entonces ese daño como que no nos importa mucho Pero para caldera yo siempre te recomendaré poner el de 60 balas Tipo de munición alargada Empuñadura trasera, te recomiendo poner la empuñadura sombreada No es da precisión y control de retroceso horizontal En ventaja 1, a ver, yo te recomiendo vital Y ventaja 2 totalmente cargado La segunda mejor arma y mejor clase sería la Tommy, la Thompson o la 1912 Chicos, este arma en distancias muy cercanas revienta muchísimo Tiene bastante cadencia Hay otro arma que tiene aún más cadencia que lo he incluido en este top Aquí en el primer accesorio vamos a poner silenciador M1929, vale O sea, el penúltimo En el apartado cañón te recomiendo siempre ponerle el primer cañón Nos da precisión al disparar desde la cadera Que eso viene muy bien para ir ahí full rush y tal Y disparar desde la cadera Recuperación de retroceso y recuperación de retroceso al disparar desde la cadera Mirilla, la reflectora de slate Si no, te puedo recomendar a lo mejor esta o... O si no te puedo recomendar esta, la MK8 Pero bueno, tú decides En el apartado culata, la primera, la ajustable Nos da velocidad de movimiento Ya está, de las cosas más importantes en verdad En el apartado acople el segundo Control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera O sea, como estáis viendo Estoy haciendo un arma que sea muy polivalente Cuando apuntamos, vale Que tenga alcance, que no se mueva mucho Pero sobre todo un arma que también al disparar desde la cadera Si hay un enemigo ahí, Santilbanki Que nos hace ahí un montón de piruetas Pues puede disparar desde la cadera y matarle En tema cargador, 50 balas El de 100 balas va bastante bien Pero como estás viendo te da daño Pero te quita cadencia Y yo no quiero que quite cadencia Entonces 50 balas va muy bien el segundo En puñadura trasera vamos a poner la debería de pino Para ir full a saco Porque esta clase es para ir full a saco A matar a los enemigos ahí a pincho Vamos a poner en ventaja 1 rápido Y en ventaja 2 rapidez Como cuarta arma, la Bren Sé que la han nerfeado Pero sigue estando igual Ya sabéis los típicos nerfeos que hace Activision Que hace Reven Software O sea, te la nerfean un poquito Para callarte la boca De decir Te la hemos nerfeado, brother No te quejes de que está muy chetada Pero sigue estando igual de chetada, ¿vale? Seguramente meterán otra actualización para nerfear Yo la clase no la tengo, ¿vale? O sea, se la he pillado a Shoki Lo digo en el vídeo Para que la gente no me diga nada Ah, es que la clase es muy parecida a Shoki No, es que es igual, ¿vale? Se la he pillado Me la tengo que subir todavía a nivel máximo Estoy en ello Entonces la clase sería un poco esta Aquí en la culata La voy a comentar porque no se ve en el vídeo como tal Sería la segunda Y aquí vamos a poner en ventaja 1 Puñadura segura Y aquí Shoki ha puesto totalmente cargado Lo he estado viendo Lo he estado probando también en una partida privada Y va bastante bien este arma Pero ya lo digo, chicos No la tengo a nivel máximo No puedo subir como tal La mejor clase desde mi punto de vista Pero no os voy a dejar sin la clase de la Bruen Porque a día de hoy sigue estando chetada Entonces sería mentiros Lógicamente vamos a hablar del MP40 Exactamente igual que la Bren La han nerfeado Pero sigue estando igual de chetada O sea que los accesorios serían estos Silenciador Mercury El primer cañón Aquí en Mirilla yo te recomiendo la Slate Vale, el reflector de Slate Si no quieres esa pues te puedo recomendar también Esta, la MK3 Que también va bastante bien La MK8 Que también va bastante bien Lo que pasa es que tienes que cambiar las retículas O si no le puedes poner una mirilla de estas Vale, de las últimas Que iría también perfectamente O si no, directamente no le ponga ninguna mirilla Vale, porque la MP40 tiene una mirilla muy muy buena Como culata te recomiendo poner la primera La de 30M La de plegable, vale Tema empuñadura Empuñadura la última La de pistola A ver, aquí cargador Vamos a poner el segundo Nos da mucha cadencia Muchísima Este es el punto clave De la MP40 Ponerle este cargador El segundo El de 45 balas Nos quita daño Pero el daño que le quita No es proporcional a la cadencia Que nos da Nos da más cadencia Y nos quita muy poco daño O sea que Sería la caña de España Literalmente este cargador Empuñadura trasera La de polímero Y en ventaja 1 Nos ha quitado precisión antes Un accesorio Aquí vamos a darle Precisión Pero precisión al inicio De las balas Cuando empezamos Iniciar al disparar Que es el bote principal Que normalmente es el más agresivo En ese sentido Luego lo sabemos controlar Bastante bien O por lo menos yo Entonces creo que El refuerzo iría muy bien Y ventajados Totalmente cargador Otra que también está muy chetada Es el nuevo subsil Welgun O la Welgam Otra vez No tengo sus mejores accesorios Esto pasa mucho al principio Cuando sacan un nuevo juego Tenemos un montón de armas Y a mi no me da tiempo Vale a subirlas a nivel máximo Y a mi Y a muchísima gente Entonces Deciros La Welgun Si la podéis desbloquear Y subirla a nivel máximo Pues hacerlo O sea hacerlo Porque está rotísima Es como una MP40 Y una Type Se puede decir así El mix de las dos Sale la Welgun Está rotísima Vale Está muy rota Pero yo no tengo Sus mejores accesorios Seguramente de aquí A cuatro días Subiré la mejor clase A mi canal O sea que brother Te invito a suscribirte Porque te va a rentar Esa clase la verdad Y que se me olvidaba Jue La clase de la PPSH O sea La última de todas El arma con más cadencia De todo Warzone A ver Yo tengo una clase Polivalente Vale O sea Dispara bien desde la cadera Se mueve Tiene mucha cadencia Se va a mover No es full Disparar desde la cadera Ya la subiré Vale Ya la subiré La clase de la PPSH Full desde la cadera Vale O sea no hace falta apuntar Muy precisa Para Revit Está claro No para caldera Caldera te hacen pupita Esta sirve para caldera Vale O sea es una clase mixta Para las dos mapas Vamos a poner silenciador Mercury En el segundo accesorio Vamos a poner el cañón Zag de 300 milímetros Mira Yo te recomiendo Siempre poner Refectores Culata Vamos a poner La primera culata La de armazón Y un nombre de super aro Porque nos da Mucha velocidad La empuñadura Que a mi mejor me funciona Sería esta La empuñadura De la entrega de Carver Controla el retroceso Y precisión al disparo Desde la cadera Lo que he dicho Que va muy bien Desde la cadera Y también apuntando Carrador El segundo El de 71 balas Punta hueca Lógicamente Para hacer más daño En las extremidades Empuñadura trasera La de tela Para tener Velocidad Y precisión Al disparo Desde la cadera Velocidad al esprintar Al disparar Y velocidad al apuntar Con la mira Para tener mucha movilidad Ventaja 1 Rápido Porque es un arma Que vamos a ir full rush Y ventaja 2 Totalmente cargado O si no Le puedes poner Rapidez Para ir Aún más rápido Pero eso tú Ya decides O sea que ya está chavales Este sería el top 6 Mejores almas Compártelo con todos tus amigos Para que se enteren A día de hoy Cual sería el top Claro desde mi punto de vista Eso desde siempre O sea que nada Like, favorito Suscribiros Si no lo estáis Activa la campanita Y aquí Youtube Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau